Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos son un día cuando me iniciaba ¿De qué sirvió un arte para que te quedaras? Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Como dices Cruzaría los montes por ríos, los valles Por el tramo Por el tramo No te otro lado ¿Por qué le has viento que te necesito? Pues cómo ecu verá Lando a voste gritar Salir morriendo, y preguntar que es lo que ha sido de tu vida.